Hola a todos, pues hoy os quiero hablar de un tema un poco polémico, que raro en mi y a lo mejor me estoy metiendo en un berenjenal porque sé que estos temas muchas personas se lo llevan a lo personal pero quiero hablar del enriquecimiento de algunas empresas con días como el pasado 19 de octubre que fue el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama seguramente hayáis visto a muchas empresas anunciando campañas, anunciando descuentos diciendo que iban a donar X parte de sus ventas y a esto que realizan las empresas en días como este que es para concienciar y dar visibilidad en la lucha del cáncer de mama se llama pinkwashing ahora os explico el término porque no está solo asociado a un día sino que hay muchos días al año que las empresas se lucran usando ciertas causas o ciertas luchas para sacar beneficio propio, enriquecerse, aumentar sus ventas y a la vez mejorar la imagen de marca porque por supuesto no lo hacen para sacar beneficio ni para aumentar el engagement, para nada, ellos lo venden como una buena causa todo el vídeo porque ya después de primor yo ya me cubro la espaldita es mi opinión personal sobre un tema del que ha hablado muchísima gente y que toda la información que yo he sacado está tanto en Instagram publicado como en medios digitales y todo lo que digo es presuntisísima mente pero súper presuntamente porque hay empresas que se sustentan literalmente por estas campañas así que si llega alguien y se pone a decir cómo trabaja a lo mejor empiezan a sudar os voy a poner ejemplos para que veáis el modus operandi de estas empresas y lo que están buscando realmente porque me parece injusto que muchas empresas se abanderen como defensoras de una causa sobre todo cuando creo que desgraciadamente todos hemos tenido a alguien en nuestra familia que ha muerto de cáncer o en nuestro entorno o incluso muchos lo han sufrido en sus propias carnes así que os voy a explicar un poco este término cómo podemos diferenciar cuando una empresa está intentando hacer pinkwashing o lucrarse en ciertas luchas o batallas y vamos a ver algunos ejemplos así que sin más dilación empezamos os voy a empezar explicando qué es el pinkwashing o lavado rosa traducido al castellano que es un término que se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones países, personas, productos o empresas apelando a la condición de ser simpatizante de alguna causa concreta por ejemplo, empresas súper feministas y súper defensoras de los derechos de la mujer sólo durante el mes de la mujer porque ahora ya no es un día es un mes para poder vender más empresas que en el mes del orgullo son las que más defienden los derechos LGTBIQ+, y después, el resto del año, no se sabe nada de ellas es decir, son empresas que durante el mes que más visibilidad tiene la causa normalmente porque hay un día oficial aprovechan el tirón para sacar campañas sacar beneficios y darse visibilidad y os preguntaréis, ¿y por qué las marcas hacen eso? pues básicamente para ser percibidas como progresistas solidarias o tolerantes dependiendo de la causa que estén abanderando en ese momento el término pinkwashing tuvo su origen en los años 90 cuando varias empresas decidieron teñir sus marcas de rosa con motivo de la lucha contra el cáncer de mama para vender mejor sus productos Primark, por ejemplo, sacó su colección Rosita os voy a enseñar una cosa y me gustaría que la hicierais y es que si me vais a Primark, ¿vale? están con una lucha contra el cáncer este día estaba Natalia Osona, esta chica y más en Primark de manera gratuita coincidieron todas a la vez yo ya más me malpensaba, pero lo dudo aquí en Primark de Gran Vía porque ha lanzado una campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama hay prendas de todo tipo también de posoperatoria y lo que han hecho es donar un millón de euros a asociaciones benéficas además de 180.000 euros he visto este córner y quería darle visibilidad porque arroba primar ha donado 180.000 euros a la asociación del cáncer de mama si queréis contribuir han sacado una colección preciosa si queréis contribuir no vayáis a donar no, no, no consumid dadme dinero y luego ya yo como empresa ya veré como gestiono la cantidad y lo que dono tristísimo luego os cuento una historia de por qué ahora la lucha contra el cáncer de mama se simboliza con el lacito rosa y de hasta como esa pequeña idea del lacito rosa fue robada por una empresa para sacar beneficio ¿y cómo podemos detectar cuando una empresa es realmente solidaria con una causa y cuando no? para la Breast Cancer Association debemos hacernos cuatro preguntas para saber si una empresa está haciendo pinkwashing o no la primera es ¿la causa que está defendiendo tiene que ver con la marca? hay marcas que se abanderan por ejemplo en el día de la lucha contra el cáncer de mama cuando precisamente los productos que ellos venden no pueden ser utilizados por pacientes oncológicos véase muchísimas marcas de cremas entonces estás haciendo una campaña de voy a donar un 10% de esto para beneficiarte a ti o para beneficiar a los enfermos del cáncer que están luchando porque si una marca realmente quisiera ayudar a los pacientes oncológicos podría cambiar por ejemplo la formulación de algunos productos para que fuera apta para ellos decir voy a donar un 10% de las ventas de estos productos por la lucha contra el cáncer de mama y que esos productos no los puedan usar ni personas que tienen esa enfermedad es irónico cuanto menos porque estas empresas si quieren ayudar a los enfermos de cáncer no son inclusivos con ellos porque por ejemplo no invierten en I más D un dinero para que esas personas puedan usar sus productos pues porque no les interesa ellos quieren sacar un beneficio económico no quieren ayudar a ningún paciente de hecho seguramente mientras estoy diciendo esto os venga a la cabeza alguna empresa que se haya banderado con el lacito rosa y cuyos productos no puedan usar los pacientes oncológicos así que porfa dejadlas abajo para que la gente lo sepa la segunda pregunta sería ¿está la empresa invitando a la reflexión? y con esto no me refiero a el mes de octubre que es cuando les sale rentable sino en general la tercera sería ¿la empresa promueve la causa a nivel interno? por ejemplo lo que os decía antes invierte la empresa en I más D para sacar un producto de su marca que puedan usar los pacientes oncológicos y la última la marca se compromete para siempre es decir si defiendes una causa o un movimiento debes trabajar por visibilizar y aplicar políticas o campañas en este caso a nivel de empresa que favorezcan a esa causa no solo el mes que te conviene a ti porque como os decía antes normalmente estas campañas se hacen durante un corto periodo de tiempo no se hacen de manera habitual y menos a lo largo del año y en este punto es importante decir que si la empresa promueve todos los movimientos de los que pueda sacar beneficio es porque simplemente lo que buscan es subir sus ventas no buscan defender o ayudar a ninguna causa mirad un ejemplo asqueroso de Interflora que ellos lo hacen en el día de la madre en el día de la mujer en todas pero este concretamente fue del 19 de octubre no hay nada más bonito que poder celebrar el día mundial contra el cáncer de mamá junto a esa mujer valiente que más queremos yo me he unido a Interflora voy a arreglarle ese ramo a una mujer que tengo muy cerquita todo esto sin indicar publicidad parece que salió de ella coger un ramo etiquetar a Interflora que eso ya es como para rematar te están pagando porque promociones esta puta mierda en un día como el de la lucha contra el cáncer de mamá y encima no indicas que es publicidad toma la corona una reina que te has coronado una mierda como un piano por eso quiero aprovechar que se acerque al día mundial contra el cáncer de mamá para traeros un sorteo para que vosotros también tengáis la oportunidad de regalar un ramo de fe tan bonito como este a esa persona un familiar amiga que ha demostrado de luchar y ser una carrera y una valiente o un valiente en este proceso es decir para este día y para ganar seguidores vamos a hacer un sorteo seguidme a mí por guapa a Interflora por moralidad elevada y comentad a quién se lo regalaríais para ganar seguidores a costa del cáncer de mamá este es el sorteo que hicieron yo tuve que dejar un comentario porque si no me empiezan a salir aquí pelotas y lo paso fatal porque estaban borrando los comentarios que no eran referidos al sorteo y yo lo estaba viendo y me estaba poniendo del quicio por suerte aquí la gente comentó se involucró y metió la mierda que tenía que meter y por qué os he explicado qué es el pink washing y cómo detectar cuando una empresa lo hace porque quiero que entendáis que lo que hacen la mayoría de las empresas con sus campañas con sus lacitos rosas ofreciendo descuentos en días concretos como en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama o en el Día del Orgullo es una técnica de publicidad y de marketing más una incluso más cruel que otras de venta directa porque en estas campañas os ponen a vosotros consumidores el peso de ser los responsables de ayudar o no en una causa os pongo un ejemplo hay 30 empresas de compresas en España pero que sepas que si compras esta estás ayudando a los enfermos de cáncer y a la investigación sobre el cáncer de mama porque con cada envase donan un minuto de investigación cosa que las otras 29 no qué más te da compra esta porque con esta estás ayudando y con esta no así que tú sabrás si quieres ayudar o no esto que os acabo de escenificar es lo que pretende la estrategia de marketing del pink washing que es cargar con el peso de ayudar o no o de ser una buena persona o no al consumidor usando la carta de ser solidario o incluso usando la carta de la pena o de la culpabilidad para que consumáis un producto en vez de otro pero qué están haciendo estas empresas en realidad una campaña para ayudar a la gente no enriquecerse frente a su competencia y yo tengo una anécata personal con Ausonia yo me acuerdo de ir con mi abuela al súper a comprar compresas y que en los envases de Ausonia ponía lo de ayuda contra el cáncer y yo iba a comprar las mías de siempre y mi abuela me dijo no coge esas que por lo menos así ayudas y eso es lo que nos instauran en la cabeza este tipo de campañas de marketing de coge esa que más te da si es lo mismo y así ayudas cuando en realidad tú no querías ni consumirlo y estas campañas sobre todo cuando tenemos un familiar enfermo que era mi caso en ese momento te hacen decir claro ¿cómo no voy a ayudar yo a esta causa? joder voy a coger estas putas compresas aunque no me gusten y os cuento algo que mientras yo estaba haciendo un poco de búsqueda sobre este tema me encontré y me pareció muy curioso vosotros sabíais que EVAX y AUSONIA que yo si las veo en un super pienso que son competencia directa son las marcas de higiene íntima más importantes y con más capital en España y que no son competencia entre sí en realidad EVAX y AUSONIA pertenecen al mismo conglomerado de empresas es decir que independientemente de que compréis una u otra estáis enriqueciendo a la misma empresa Mater y en cambio EVAX y AUSONIA realizan campañas diferentes entre sí estas dos compañías lo que han hecho es elegir una causa diferente para abanderarse os explico AUSONIA por su parte desde el mes de septiembre septiembre y octubre concretamente hace una campaña muy muy fuerte para concienciar sobre el cáncer de mama por cada envase de compresas donan un minuto a la investigación ojo cada envase de estas compresas de aquí no de todas que eso se pone ahí muy chiquitito para que nadie lo lea y EVAX por su parte ese mes calladito ninguna campaña ningún un minuto por la investigación pero ¿sabéis cuándo la realiza? en marzo durante la temporada o el mes de el día de la mujer es decir estas dos marcas que pertenecen al mismo conglomerado defienden dos causas totalmente diferentes y por lo tanto septiembre y octubre las ventas de AUSONIA van a subir una barbaridad por las campañas que realiza y por su parte las de EVAX incrementarán en los meses de febrero y marzo ¿y por qué si estas dos marcas pertenecen al mismo conglomerado de empresas no se abanderan de las dos causas y así sacan doble beneficio? porque cada una abandera una causa distinta sin pisarse entre sí EVAX en su caso dice que fomenta la libertad de la mujer la defensa de la mujer y por cada envase gona una hora de investigación a esto de aquí y de esta manera consiguen ser las más vendidas porque son defensoras en la lucha de una causa concreta y con esta lucha consiguen la imagen de marca ¿qué es la imagen de marca? cuando tú por ejemplo ves la M y te viene McDonald's a la cabeza pues cuando pienses en una marca de compresas que ayuda a luchar contra el cáncer de mama automáticamente te viene AUSONIA aunque tú sepas que lo que están haciendo es para enriquecerse pero este tipo de estrategias es lo que activa en nuestro cerebro la respuesta automática frente a una marca y es lo que consiguen haciendo esto que ninguna de las dos se pise y que cada una sea líder en el sector por una causa diferente pero Patri al final no tienes por qué pensar tan mal de las empresas al final sí que están ganando un beneficio pero están donando una parte ¿no? así que algo bueno están haciendo ay pequeña Patri no es que esa empresa esté donando sobre sus beneficios es que esa empresa durante esa campaña consigue ganar un 600% más y al aumentar tantísimo sus ventas dona ese pequeño beneficio para tener la excusa de hacer esa campaña que al final a lo mejor ni lo donan pero son campañas sin moral que están simplemente focalizadas a aumentar los beneficios de una marca seguramente en redes sociales en prensa y en televisión habréis visto un montón de influencers que cada año participan en campañas solidarias donde todo lo recaudado bueno normalmente ni eso una parte va destinado a la investigación contra el cáncer de mama o a alguna asociación normalmente a las más grandes que también son las que promueven este tipo de campañas porque al final a ellos les beneficia les entra dinero y lo del por qué y cómo entra eso ya es otro tema y también habréis visto que algunas influencers incluso donan su pelo por supuesto entre septiembre y octubre solamente en colaboración con alguna empresa que solamente habla del cáncer de mama el mes del año que toca pero si yo soy una empresa y realmente quiero ayudar en una causa y yo no quiero sacar nada simplemente quiero ayudar ¿por qué pago cuatro o cinco cifras a influencers para que hablen de mi marca hablen de mi campaña de mi moral y de mis intenciones para dar visibilidad a mi marca y a mi causa en vez de donarlo directamente? y el mismo planteamiento pero al revés si yo soy una influencer que quiere ayudar en la lucha contra el cáncer de mama porque si acepto colaborar por alguna causa que desconozco en las campañas con una marca que solo quiere enriquecerse ¿por qué? no hago esa campaña pero esas cuatro o cinco cifras que me dan las dono directamente a una asociación que luche contra el cáncer de mama porque será banderada de una causa mientras te están pagando pero no cuando no lo hacen a mi me parece cuanto menos curioso pero volviendo a las empresas la realidad es que las empresas si invierten cien mil euros en una campaña os aseguro que durante esa temporada van a ganar más de ocho veces la cifra que han invertido y el 10% o el 1% de lo que van a donar para empezar les va a desgrabar y les va a beneficiar como empresa y lo segundo es una parte ínfima en comparación con todo lo que han ganado haciendo ese lavado de imagen poniéndose de abanderado de una causa porque si en verdad su intención simplemente fuera donar podrían decir chicos hemos ahorrado esto durante todo el año y lo vamos a donar a esta causa punto pero no de esta manera invirtiendo ese dinero en vez de donándolo directamente sacan muchísimo más beneficio pero lo que no van a hacer nunca estas empresas es coger esos cien mil euros que iban a invertir en influencers y en campañas y directamente donarlos a una asociación que lucha contra el cáncer no 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 porque invirtiendo esos cien mil pueden sacar ochocientos mil pero si los donan directamente son solo pérdidas entonces no les interesa es decir esa empresa realmente se está preocupando por algún tipo de lucha algún tipo de enfermo o algún tipo de causa no simplemente está usando a vosotros para generar beneficio lo mismo que las galas de lucha contra el cáncer ¿cuánto valen esas galas? la revista El junto con Stila Uder y otras marcas todos los años hacen una gala solidaria que la llaman la El Cancer Ball donde básicamente va la creme de la creme por supuesto con vestidazos con todo lujo para sacar donaciones para la lucha contra el cáncer ¿por qué no se invierte todo lo que cuestan esas galas y directamente se dona? porque no interesa porque quieren asociar el cáncer de mama con una imagen de glamour que no corresponde para nada quieren dar la imagen de que son solidarios y los famosos que van también quieren dar esa imagen no saldría rentable hacerlo de otra manera y me parece gracioso que él colabore con Stila Uder para este tipo de gala porque no sé si conocéis la historia del lazo rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama pero me parece una gran analogía para que veáis cómo realmente funcionan las empresas la idea de la creación del lacito siempre 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 se le atribuyó a Evelyn Lauder que era la directora de la firma cosmética Stila Uder pero en realidad la idea no fue suya la idea fue robada a Charlotte Haley en 1991 ella era una señora de 68 años que después de ser diagnosticada con cáncer comenzó a coser lazos color melocotón en el comedor de su casa de Boston y empezó a repartirlos por la calle a sus vecinas a sus conocidos a sus amigos e incluso llegó a introducirlos en cenas benéficas y en altas esferas y junto a este lacito color melocotón adjuntaba una carta con un mensaje que era el presupuesto anual del Instituto Nacional de cáncer es de 1800 millones de dólares y solo el 5% se destina al cáncer ayúdanos a despertar a los legisladores y a Estados Unidos llevando este lazo esos lacitos color melocotón como os digo dieron sus frutos y en 1992 esta idea de los lacitos color melocotón llegó a los oídos de Alexandra Penny entonces directora de la revista Self y la revista quiso sacar este lacito en su revista y Charlotte se negó dijo que consideraba que la iniciativa de la revista era comercial y que no era ese el mensaje que ella quería transmitir que ella simplemente quería que el dinero que estaba destinado para una causa se destinase y que hizo la revista cuando la creadora de esta idea se negó a que usaran su lacito pues lo que hacen las grandes empresas robar la idea de alguien y modificarla levemente para evitar demandas así que cambió el lacito color melocotón que había creado Charlotte por un lacito rosa y voilà ya podían usarlo en su revista y que pasó después que la compañía de cosméticos Stee Lauder con la ayuda de Evelyn Lauder eran amiguitas ellas se unió al proyecto y juntas comenzaron a promocionar campañas con el lacito rosa para promover la venta de productos contra el cáncer de mama esa es la historia real del lacito rosa por eso ahora hay muchas campañas que se llaman Think Before You Pink que es como piensa antes de ser rosa porque la historia ya de cómo empezaron las empresas a sacar beneficio de estas causas ya a nivel moral es bastante cuestionable y de hecho la nieta de Charlotte Halley aparece en un corto que fue publicado por una página de Instagram que se llama Teta y Teta donde Yuli su nieta cuenta lo siguiente porque en efecto el objetivo el objetivo de su abuela se ha perdido entre las campañas de las marcas que la utilizan por moda dinero o popularidad y se las suda y se les olvida que a día de hoy entre el 20 y el 30% de los pacientes que tienen cáncer de mama no se curan el objetivo de su abuela era que a día de hoy se hubiera invertido el dinero correspondiente en la lucha contra el cáncer de mama para que a día de hoy no hubiera esa incidencia para que nuestra generación ya no tuviera un índice de mortalidad de entre un 20 y un 30% en los pacientes de cáncer de mama que aún sigue siendo una barbaridad y luego hay compañías que literalmente se basan para su subsistencia en el cáncer de mama y esto es una compañía que han creado o son parte las pombo para usar tu dispositivo debes retirar la tapa y girar suavemente para abrir es importante que despegues las cruces de la esponja para que el jabón pueda salir fácilmente rellena con gel de ducha o jabón líquido para cerrar simplemente enclaja la esponja y gira ahí podrás palpar la anomalía entender cómo es y a medida que palpes el jabón saldrá esto es que no sé ni cómo describirlo es básicamente un trozo de silicona con una esponja debajo que es como si fuera una teta de silicona para que tú aprendas a autoanalizarte la mama o sea para autoanalizarte la mama también puedes hacer así y no gastarte 25 eurazos en esta puta payasada ¿cuántos seguidores tiene esta página? 22.000 de verdad este producto cuando lo vi me puso de una mala leche porque es o no un producto que usa el cáncer de mama como método de venta de oye mira tócalo aquí en este trozo de silicona hay que tocarlo así y así luego después de practicar aquí te tocas la teta y empiezas a practicar de verdad estamos gilipollas y luego para seguir la tía esta está haciéndose el examen de mama de esta manera médicos ayudadme aquí pero a mí siempre que me hacen una ecografía o que me han dicho revísate los bultos porque yo tengo tendencia a bultos tengo que estar así no así así que me cojo el pellejo del sobaco de verdad no tiene sentido así que este es un ejemplo de empresa que vive de esta causa y cada vez que hago un vídeo polémico sé que abajo me dejáis un montón de comentarios de nah yo no pico con esto yo no me creo ninguna empresa pero la realidad es que todos en algún momento de nuestra vida hemos participado sin querer y con toda nuestra buena intención en este tipo de campañas yo hace muchos años participé en la carrera del día de la mujer que luego años más tarde me enteré de la porca miseria que donaban de cada entrada porque la carrera de la mujer tiene patrocinadores que les patrocinan toda la carrera ellos no ponen un mísero duro que de beneficio tiene un millón seiscientos mil y dona ciento sesenta y cuatro mil euros ¿dónde va a parar el resto? quién sabe pero es gracioso que se done un diez por ciento de una carrera que se considera solidaria siempre que veáis una campaña de una empresa en épocas señaladas recordad que estas campañas no es por concienciación social estas campañas las hacen porque les sale rentable y porque muchísima muchísima gente cae en este tipo de marketing tened en cuenta que si cayesen diez personas por cada campaña no lo harían de hecho podéis ir a cualquier instagram de la campaña por ejemplo de Ausonia o de otras marcas y veis los comentarios de la gente y es descorazonador pensar que creen que esas empresas les están ayudando en vez de beneficiarse ellas mismas ¿cuál es la manera más efectiva de ayudar ser voluntaria o donar directamente a una asociación contra el cáncer en este caso o de apoyo a la causa que consideréis os animo en comentarios a que dejéis asociaciones a las que se pueda directamente donar porque mucha gente no dona directamente por miedo a que su ayuda no llegue así que nada amores espero que se haya entendido el vídeo sé que hay muchas personas que siempre van a pensar que mejor eso que nada sin pararse a pensar en las implicaciones éticas y morales que eso conlleva y sin tener en cuenta que a lo mejor esas campañas en las que están invirtiendo son solamente para ellos como por ejemplo esta empresa de aquí decía que por cada like donarían a una asociación luego modificaron los mensajes pero no especificaban la asociación en teoría el importe recaudado se calculará desde la fecha de publicación hasta el lunes 23 estamos a 27 y yo no he visto ningún stories de oye que hemos donado esto 16.332 likes vamos a multiplicar eso por 0.10 1633 con 20 euros ¿qué hace esta marca? ganar engagement ganar like si tú das like a una publicación y tiene muchos like esta publicación te la recomiendan así se ve más y se visibiliza y en este caso 16.000 personas que no son pocas piensan que lo que están haciendo está bien este es otro ejemplo de PrimaPrix ¿qué es esta campaña? una campaña para ganar likes y como veis los comentarios de la gente son ¿esta camiseta está en venta? ¿se puede conseguir la camiseta? muy pocos dicen hostia ¿en serio estáis usando el día de lucha contra el cáncer de mama para ganar likes? de verdad cuando leo todos estos comentarios mi fe en la humanidad baja y queremos hacer una aportación de 3.000 euros hacedla hacedla y decir mirad este cheque lo hemos dado a la asociación contra el cáncer ya está pero no es como queremos donar esto así que danos like o sea es como yo te ayudo pero un favor me haces ¿no? ojalá en el futuro las empresas tengan ética moral y que inviertan dinero en estas campañas no para beneficiarse sino para concienciar a la sociedad de un problema pero hasta que ese momento llegue vamos a intentar no ayudar a estas compañías que intentan beneficiarse por causas que no son las suyas y vamos a intentar dar voz y ayudar de manera real a quien lo necesita así que nada amores espero que se haya entendido el vídeo intento siempre explicarlo de la mejor manera posible pero no soy perfecta algo se me ha podido escapar perfectamente he intentado ir poniéndoos ejemplos para que en los próximos años o en las próximas fechas señaladas ya sabéis normalmente es orgullo día de la mujer y el día de la lucha contra el cáncer de mama cuando veáis una campaña de este estilo digáis cuidado que yo esto sé por dónde va y como siempre os digo recordad que la información es poder y si tenéis eso nunca jamás os van a poder engañar las empresas y los organismos quieren gente tonta que no piense que no se pregunte el porqué de las cosas que no busque información porque de esta manera puede seguir enriqueciéndose a nuestra costa si todo nos parece bien no nos hacemos preguntas y no nos quejamos de lo que no es correcto seguirán haciendo este tipo de cosas siempre así que gracias a todos los que habéis visto este vídeo y por supuesto gracias a todos los peleones que cuando veis una causa injusta lo decís lo comentáis y lo compartís porque recordad que por la gente como vosotros es por la que el mundo cambia porque si todos fuéramos tibios y todos nos calláramos os aseguro que el mundo no evolucionaría una mierda así que un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chau